Muy buenas a todos my boys, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a The Notorious Show. Tenemos que hablar de Kyrie Irving, tenemos que hablar del Brown James y tenemos que hablar, ojito, de James Wiseman. Hablamos de Kyrie Irving porque, pues bueno, ha roto su silencio desde que se ha convertido en jugador de Dallas Mavericks y ha hablado sobre su relación en Brooklyn Nets con el equipo y su relación en Brooklyn Nets con Kevin Durant, diciendo que simplemente no funcionó y, ojo, ha desvelado los motivos de por qué se unieron en su momento Kyrie Irving y Kevin Durant. Aparte, LeBron James, obviamente, sí, los Lakers han hecho lo que han hecho, pero la noticia del día es que LeBron James ha superado a Karim Abdul-Jabbar como el máximo anotador de todos los tiempos en la liga, en la NBA, ante Oklahoma City Thunder. Lo vamos a ver y, sobre todo, pues bueno, vamos a comentar lo que ha sucedido. Pero aparte, aparte, tenemos que hablar de las 131 razones por las que los Warriors tienen que traspasar a James Wiseman. Ni más ni menos, eh, ni más ni menos. 131 absolutamente de locos. Si yo fuese Warriors, sacaría a James Wiseman y os voy a decir por qué. Sabéis que siempre soy de confiar en jugadores jóvenes, jugadores con proyección, pero un jugador que no está pasando por un buen momento, pues ojo, esto más todas las razones de peso, creedme porque son de peso, The Wall Street Warriors hacen que la continuidad de James Wiseman sea prácticamente innecesaria. ¿Recordáis aquel momento cuando Kyrie Irving dijo que no tenía intención de dejar a Kevin Durant y los Brooklyn Nets? Pues bueno, pronunció estas palabras el verano pasado cuando optó por su opción de jugador con los Nets la temporada 2022-2023. Bueno, mejor dicho, para la temporada 2022-2023. Como pocos sabíamos, pues era una promesa que en realidad tenía fecha de vencimiento. Al igual que, por ejemplo, hizo con Boston Celtics cuando comentaba lo de que quería que su camiseta, su número, estuviera en lo alto del TD Garden, que quería quedarse en Boston Celtics, que quería renovar, creo que incluso llegó a decir, y luego se terminó marchando. Kyrie prácticamente se retractó de su palabra hace unos días cuando de repente exigió un cambio, un traspaso para salir de Brooklyn. Eventualmente cumplió su deseo cuando los Dallas Mavericks aprovecharon la oportunidad de conseguirle mediante un movimiento que les ha costado rondas del draft, Spencer Dinguidi y Dorian Finney-Smith. Y ahora Kyrie Irving ha decidido romper su silencio con respecto a su decisión de abandonar el barco y abandonar no solo a su antiguo equipo, sino también a su gran amigo, su buen amigo Kevin Durant. Y el enigmático base comenzó explicando cómo se produjo su reunión con los Nets, la reunión Kyrie Irving-Kevin Durant. Nos reunimos alrededor de la 2018-2019, un poco cuando ocurrieron las finales. No estábamos reuniéndonos planeando a qué equipo íbamos a ir, solo teníamos metas juntos. Y no fue solo como una dupla, nos veíamos a nosotros mismos como sabios en la cultura que queríamos enseñar a los jóvenes. Kyrie luego admite que por mucho que Kyrie y él mismo quisieran que su asociación en Brooklyn prosperara, simplemente no estaba destinado a ser así. Simplemente no funcionó, seguimos siendo hermanos, pero es un negocio al fin del día, como siempre decimos. Debo cuidar a mi familia y en última instancia quiero estar en paz cada vez que llego al trabajo, en lugar de tener cosas que me rondan por la cabeza. Esto es lo que dice Kyrie Irving. Por su parte, Kevin Durant realmente no se ha pronunciado sobre este repentino giro de los acontecimientos. Siempre ha apoyado a Kyrie en medio de todo el drama por el que ha pasado este hombre en los últimos dos años. Así que supongo que sería seguro asumir que él sentiría lo mismo por Irving ahora. Aunque tengo mis dudas, sinceramente tengo mis dudas. Aparte, aparte, ya que rompe su silencio Kyrie Irving, lo rompe de verdad. Y habla sobre no Kevin Durant solo, sino también de Brooklyn Nets. No sobre su relación con el equipo de Nueva York. Según Kyrie, ya había tenido suficiente después de toda la negatividad. Y Kyrie admite que le molestaba la forma en que lo trataban mientras estaba con los Nets. Particularmente cuando se trataba de cómo siempre lo retrataban como el villano. Solo sé que quiero estar en un lugar donde me celebren. Y no solo me toleren o me traten de una manera que no me haga sentir respetado. Hubo momentos a lo largo de este proceso cuando estaba en Brooklyn en los que me sentí muy faltado al respeto. Y mi talento, trabajo extremadamente duro en lo que hago. Nadie habla nunca de mi ética de trabajo. Todos hablan de lo que estoy haciendo fuera del piso, fuera de la cancha. Solo quiero cambiar esa narrativa y escribir mi propia historia. Claro, aquí Kyrie Irving parece que está criticando a los medios de comunicación. Y cómo tienden estos a centrarse siempre en aspectos negativos de su carrera. Como él dice, no se puede negar que Kyrie Irving es uno de los jugadores más talentosos en el juego. En la NBA, en el baloncesto. Esto es así. Pero a lo mejor no se aprecia lo suficiente esto mismo, su talento. Sin embargo, el 8 veces all-star deja muy claro que no tiene nada en contra de la organización de los Nets. Y cuando se le pidió que fuera más específico sobre por qué se sentía irrespetado, Kyrie decidió adoptar un enfoque de alto nivel. Diciendo, creo que es para otro día en el que realmente pueda entrar en detalles al respecto. No soy la persona que realmente habla de nombres e ir a alguien a sus espaldas y tratar de filtrar cosas a los medios. Ese nunca he sido yo. Solo sé que necesito límites saludables, especialmente en este negocio del entretenimiento. Hay mucha falta de respeto hacia las familias de las personas con su nombre. Y simplemente no estoy de acuerdo. Así que no es nada personal contra ninguno de estos tipos en la oficina principal. Es justo lo que estoy dispuesto a aceptar. Conclusión. Es un tema complicado de narices. Es un tema complicado de narices. Y os digo por qué. Sinceramente, es cierto que al final Kyrie Irving se puede sentir dolido con los medios de comunicación. Porque al final parece que siempre se destaca lo negativo de Kyrie Irving. Pero creo también que a Kyrie le falta un poco de autocrítica. Autocrítica a la hora de valorar lo que ha hecho, lo que no ha hecho o cómo lo ha hecho. Cuando tú te desapareces directamente, nadie sabe por qué estás desaparecido. Steve Nash recibe preguntas de los medios de comunicación. Este no sabe contestar. Lo hacen con Sean Marks. Y este tampoco sabe contestar. Porque supuestamente no han tenido una justificación por parte del jugador. En este caso Kyrie Irving. Las cosas se hacen mal. Las cosas se hacen mal. Cuando sales mal de Cleveland Cowlers. Cuando sales mal de Boston Celtics. Y cuando sales mal de Brooklyn Nets. No todo es culpa de la otra parte. No todo es culpa de la otra parte. Y ojo. Kyrie cuando ha hecho crítica ha pedido perdón. Ha pedido perdón. Porque cuando salió de Cleveland Cowlers. Y luego se dio cuenta de que no se había portado bien. A lo mejor con Cleveland. Con Lebron. Etcétera. Etcétera. Él ha pedido perdón. Él ha pedido perdón. Entonces cuando hace autocrítica. Kyrie se da cuenta de lo que ha hecho mal. Pero a lo mejor le falta autocrítica. No es que no la tenga. Pero a lo mejor le falta. Le falta a lo mejor también valorar. Como ha sido por ejemplo. Su postura con Brooklyn Nets. Su etapa. Mejor dicho. Porque aparte. En ciertas acciones. Tú también debes de valorar que. Eres un jugador. Y tu carrera es tu carrera. Pero dependiendo de lo que digas. O lo que hagas. Puedes dejar en una situación complicada al equipo. Y si a ti te paga un equipo. En este caso Brooklyn Nets. También debes de pensar. Hay algunos que pensarán que no. Pero debes de pensar. En la tesitura. O en la situación complicada o no complicada. En la que colocas a tu equipo. Si haces determinadas cosas. O determinadas situaciones. Y Brooklyn. Te podrá gustar más. O te podrá gustar menos. Pero ha tenido cierta paciencia con Kyrie Irving. Ha tenido mucha paciencia durante. Tres años. Los años que haya estado Kyrie Irving. Que ahora mismo no me acuerdo. No sé si han sido tres o cuatro años. Esto es así. Esto es así. Creo que han sido tres. Creo que han sido tres. Entonces. Realmente. Lo que es preocupante. De todo esto. Es que al final Kyrie. Diga que se siente irrespetado. Pero claro. Tampoco dice. Lanza una piedra. Pero esconde la mano. No tío. Si tú dices. Que te sientes irrespetado. En Brooklyn. Porque te sientes. Que te tratan como el villano. Pero no lo eres. Tú sientes que no lo eres. Luego di. Qué es lo que ocurre. Di. De parte de quién. Dilo. Dilo. Y luego. Creo que con lo de. El tema de Kevin Durant. Etcétera. Etcétera. Los objetivos. De por qué se unieron. En Brooklyn. Yo creo. De verdad. De verdad. Creo que Kyrie Irving. Tiene muy buenas intenciones. A la hora de. Impactar en la sociedad. Sobre todo. En la sociedad americana. Quiere tener un impacto. Quiere ser un deportista. A lo Muhammad Ali. O jugadores así. Luchadores así. Deportistas. En general así. Que impactan mucho. En la sociedad. Que han tenido un impacto. No solo deportivo. Sino también social. Pero la manera. Que tienes de hacerlo. Es que el problema de Kyrie Irving. Es la manera. La manera. La manera. Es todo lo que. Todo lo que al final. Cambia el discurso. De los medios de comunicación. Para bien. O para mal. Y la manera. En la que lo hace esto. Kyrie Irving. No convence. No convence. Porque esto. Esto me recuerda. Exactamente. A cuando se va. De Cleveland Cavaliers. A Boston Celtics. Es decir. Habla. De un objetivo. De un objetivo. El objetivo. Ahora. Marchándose de Brooklyn. A Dallas Mavericks. Es cambiar la narrativa. Que hay. En torno a él. Es decir. Cambiar. Su papel de villano. Dejar de serlo. Demostrar. Pues bueno. Su ética de trabajo. Todo esto. Quiere esto. Y quiere cambiar de aires. Porque supuestamente. Lo que él denuncia. Es que había un ambiente tóxico. Que se sentía señalado. Que era el villano. Y todo esto. Pero él quiere cambiar la narrativa. Ese es su objetivo. Objetivo. Como por ejemplo. El que tenía. Cuando se marchó de Cleveland Cavaliers. A Boston Celtics. Diciendo que. Quería liderar un proyecto. Que no quería estar tras LeBron James. Etcétera. Etcétera. Es decir. Los objetivos. Son diferentes. Son diferentes. En cuanto a su contenido. Pero. Tiene un objetivo. Que le obliga a cambiar de equipo. Entonces. Pues bueno. Veremos a ver. En que acaba todo. Con Dallas Mavericks. En que acaba todo. Con Dallas. Y luego. En su relación con Kevin Durant. A mí me da. Sinceramente. A mí me da. Que. O han hablado los dos. Hay dos opciones. O han hablado los dos. Y han llegado a mutuo acuerdo. Con todo este tema. De que. Al final. La dupla. No iba a llegar a ningún sitio. O. Él. Porque sí. Porque se le ha metido. Entre ceja y ceja. Ha dicho. Oye. Que no va a funcionar. Que no va a funcionar. Ya está. Y como no va a funcionar. KD. Pues me voy del equipo. Me siento mal. Me siento como el villano. Me siento señalado. Lo que sea. Me quiero ir. Me quiero ir. Y ya está. Y él. Ha tomado esta decisión. Hay dos opciones. O que haya tomado la decisión. Kyrie Irving. Y ya está. Y aquí Kevin Durant. No pinta nada. O que haya hablado con KD. Y hayan llegado. A un acuerdo mutuo. Que también es posible. También es posible. Pero. Estas son las palabras de Kyrie Irving. No sé vosotros. Que opináis. En cuanto a lo de ser señalado. El trato de los medios de comunicación. ¿Creéis que de verdad los medios son injustos con Kyrie Irving? Porque yo creo que hay algunos que seguramente se pasarán de atizar a Kyrie Irving. Pero creo que muchas críticas se las ha ganado. Se las ha ganado con creces. Por cierto. Antes de que se me olvide. Madre de mi vida. Lo que está haciendo Cam Thomas desde que se marcha Kyrie Irving. Absolutamente de locos. Porque lleva una racha de tres partidos. Inexplicable. Ha anotado 43 puntos en la derrota. Por 116-112 ante Fenix Sanz. Derrota. Pero 43 puntos. Cam Thomas se convirtió en el jugador más joven en la historia de la liga en anotar 40 o más puntos en tres partidos consecutivos según ESPN Statsaninfo. El más joven anterior a Cam Thomas ha sido el miembro del salón de la fama Alan Iverson. Quien anotó 40 o más en cinco partidos consecutivos del 7 al 14 de abril de 1997. Es una pena que KD esté fuera de juego. Ya sabéis que incluso se va a perder el All-Star Game por lesión. Que Kyrie Irving haya abandonado el barco porque lo de Cam Thomas es una auténtica salvajada. Vaya tres partidos consecutivos que se ha marcado el chico de locos. Pero es que aparte, ahora sí, con su punto 36 de la noche ante Oakes y Thunder. Y el 38.388 de su carrera, LeBron James con 38 años superó a la leyenda de Los Ángeles Lakers, Karim Abdul-Jabbar. Para convertirse en el líder anotador de todos los tiempos de la NBA. LeBron James estableció el récord en un momento concreto, justo en la recta final del tercer cuarto entre Lakers y Oklahoma City Thunder. El partido se detuvo cuando estalló una celebración en el Crypto.com Arena. Karim, quien ha elogiado repetidamente a LeBron James por romper su récord aparentemente intocable. Estuvo presente para la ocasión, todo el mundo aplaudió a LeBron James, cánticos de MVP. Y bueno, más que nada, el récord de LeBron James es un testimonio de su regularidad histórica. Y su longevidad, por otra parte. Porque, como también simbolizó la hazaña de Karim, Karim es un jugador que estuvo muchos años en la liga. Muchos años. LeBron promedió 20,9 puntos por partido como rookie recién salido de la escuela secundaria. Y ha promediado al menos 25 puntos por partido en 19 temporadas desde entonces. Una racha que parece poco probable que alguna vez se iguale. Es difícil. Pero bueno, fijaros, a día de hoy tenemos a LeBron James superando a Karim. A lo mejor dentro de 20 años tenemos a Cam Thomas superando a LeBron James. No se sabe, nunca puedes decir nunca. Hace casi exactamente un año, LeBron superó a Karim en la lista de puntos de su carrera. Incluidos los playoffs. LeBron tiene un margen saludable sobre Michael Jordan en la lista de más puntos de la historia. Y bueno, dijo esto a la ESPN sobre ser pasado por alto como uno de los mejores anotadores del juego. Lo veo y sonrío. Esto es lo que le dijo LeBron James a la ESPN sobre ser ignorado, ser pasado por alto como uno de los mejores anotadores en la historia de la liga. Cuando hablan de los mejores anotadores de la historia nunca sale mi nombre. No tienen otra opción ahora. No tienen elección. Claro, LeBron James es una amenaza de transición más que imparable en la historia de la liga. Y sigue siendo un ariete altamente eficiente alrededor de la canasta. En la segunda parte de su carrera ha mejorado su tiro de 3 puntos. Ha pulido su juego en el poste. Y ha profundizado en su package de habilidades en cuanto a media distancia, rango medio. De hecho, su carrera en tiro se divide en 50,5, 34,4, 73,5. Esto es así. Entonces, pues bueno, sin lugar a dudas LeBron James es uno de los mejores anotadores que el juego haya visto. Para mí, para mí es uno de los mejores. Es uno de los mejores. Porque a lo mejor no ha tenido unos partidos de 60-70 puntos, ¿no? Como por ejemplo ha podido tener algún que otro jugador. Pero ha sido un anotador muy regular. Un anotador muy regular. Que siempre, todas las noches, te ha metido más de 25 puntos, 25 o más de 25-30 puntos por noche. Siempre, siempre. Ha sido más un anotador regular que un anotador espectacular. Es decir, LeBron James no ha sido un jugador que te anote de repente 70 puntos. No, no. Pero es un jugador que sí que te anota, pues como digo, mínimo 25, 30 puntos por noche. Pum, pum, pum. Al final, una de las características para mí que más caracterizan a LeBron James, que más describen a este jugador, es la regularidad. La consistencia. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Su carrera es sinónimo de regularidad. Porque aparte, recordar que recientemente LeBron James ha ocupado el cuarto puesto en la lista de todos los tiempos de asistencia. Superando a jugadores tipo Moore Jackson o Steve Nash. Pero, hay un momento concreto, pospartido, en la entrevista que tiene LeBron James con TNT, Shaquille O'Neal y compañía, donde se habla del tema GOAT. Del debate del GOAT, ¿no? Después de superar a Karim. Y LeBron dijo que lo dejaba en manos de la gente. Voy a dejar que todos los demás decidan quién es o simplemente hablar de eso. Pero es una gran charla de barbería. Y le dice a Shaq, de repente. Escucha Grandullón, yo personalmente me tomaré a mí mismo. Me elegiré a mí mismo. Me enfrentaré a cualquiera que haya jugado este juego. Todos van a tener su favorito. Todos van a decidir quién es su favorito. Pero sé lo que he traído a la mesa. Lo que traigo a la mesa todas las noches, ¿no? Como querían decir. Y al final, sé lo que demuestro partido a partido. Partido tras partido, mejor dicho. Yo aquí es lo que siempre os he dicho. Los que piensen que Karim es el mejor de todos los tiempos. Van a seguir pensando que Karim es el mejor de todos los tiempos. Lo mismo con LeBron. Lo mismo con Jordan. Lo mismo con Kobe. Lo mismo con quien sea. Lo mismo con quien sea. Quien opine que un jugador ya es el GOAT. Obviamente si lleva dos años en la Liga. No. Pero entenderme. Quienes ya tienen un bagaje lo suficientemente alto como para valorar este tipo de cosas. Quien piense que es Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Michael Jordan. Incluso Scottie Dippen. No le vais a bajar del barco. No se le va a bajar del barco. Porque va a seguir pensando eso y lo va a defender a capa y espada. Porque al final también es un debate muy subjetivo. Te influye mucho en qué momento te pilló la NBA. A quién viste. Quién más te marcó. Obviamente todas las personas que vivieran en su mejor momento los años 90. Pues obviamente viviste o te marcó la etapa de Michael Jordan. Por lo tanto vas a defender siempre a Michael Jordan. Y recordar que cuando se habla de temas GOATs, debates de estos. Siempre. No. Es que no viviste esa época. No. Es que no la viviste. Es que no sabes. ¿Sabéis? Entonces es lo mismo que por ejemplo alguien que te vivió la etapa de Will Chamberlain. Y le puede decir a uno de Michael Jordan. No. Es que tú no viviste la etapa de Will Chamberlain. Se dice. Se pueden ver vídeos de internet. Pero es que tú no viviste lo que era ver a ese jugador noche tras noche. Partido tras partido. ¿Me entendéis? No estoy diciéndolo algo como que no tiene validez. Sino que al final es un argumento que se utiliza muchas veces. Porque al final un jugador dependiendo de con qué edad lo veas. Te marca de una manera o te marca de otra. Al final si tú lo ves por ejemplo con 10 y pico años. 15, 16. Y ves por ejemplo a Kobe Bryant. Por ejemplo a la generación del 90. Kobe marcó a la generación del 90. La marcó de por vida. De por vida. Simplemente tenéis que ver que los youtubers de ahora mismo NBA. La mayoría son de mi generación. Son de mi generación. Normalmente pues tenemos 20 y pico años. Y cuando falleció Kobe. Fijaros los jodidos que estábamos absolutamente todos. Absolutamente todos. Porque nos marcó mucho. Nos marcó muchísimo. Fue el jugador que más marcó la generación de los 90. Esto es así. Entonces. Repito. Marca mucho el jugador que veas. Con el que descubras la liga. Etcétera. Etcétera. Porque al final se convierte en una guía para ti. Una guía para adentrarte en este mundo. Y esto es así. Entonces afecta mucho. Afecta muchísimo. La época que vivas. Cómo lo vives. Y todo eso. Los que vivieron la época de Will Chamberlain. Te dirán que es Will Chamberlain. Los que vivieron la época de Bill Russell. Te dirán que es Bill Russell. Y lo mismo con Jordan. Lo mismo con Lebron. Etcétera. Esto es así. Esto es así. Y avanzarán los meses. Avanzarán los años. Las temporadas. Aparecerán otros. Y llegará un Sion Williamson. Llegará un yo que sé. El que sea. El que sea. Y empezarán a decir que es el GOAT. Porque fíjate. Está haciendo esto. 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 Y ya está. Y los que ahora mismo defienden a Lebron James. Como el GOAT. Dirán. Es que tú no viviste la época de Lebron James. Tú no viviste lo que suponía haber noche tras noche. A este jugador. Tú es que esto no lo viviste. Entonces. Esto no lo sabes. Esto es así. Que es ley de vida. Siempre va a pasar. Entonces como digo. Quien opine que es Michael Jordan. Para ellos va a ser Michael Jordan. Quien opine que es Lebron James. Para ellos será Lebron James. No va a haber nunca. No va a haber nunca una respuesta clara al debate de quién es el GOAT. Pero no lo ha habido antes. No lo hay ahora. Y no lo habrá después. Y ya para terminar. Tenemos que hablar de Golden State Warriors. Unos Golden State Warriors que están programados para ser uno de los equipos más interesantes. En la fecha límite de cambios de la NBA. Ojito porque. Ya sabéis. Es un equipo armado. Con jóvenes talentos. James Wiseman. Jordan Zankuminga. Moses Moody. Y será interesante ver si un equipo dedicado. Durante mucho tiempo a construir. Internamente. Considerará mover a uno de estos talentos. Con la factura del impuesto de lujo subiendo cada vez más. Para el propietario de los Warriors. Joe Lacob. La idea de dejar atrás a alguien como James Wiseman. Se sentiría mucho más aceptable. Que si no hubiera dinero de por medio. Ojito con esto. Porque es súper importante. Las cifras que se arrojan. Sobre cuánto puede ahorrar Golden State. Si se alejan de este jugador. Son demasiado alucinantes. Para ignorarlas. Según John Hollinger. Desde The Athletic. Los ahorros potenciales. Que se embolsarían los Warriors. Podrían sumar. Más de nueve cifras. Incluso los detalles más pequeños. Podrían ahorrar cantidades asombrosas de dinero. Después de tener en cuenta. La sanción fiscal. Y el estatus de repetidor de los Warriors. Eso a su vez. Centra la atención en James Wiseman. Le deben 9,6 millones de dólares. Este año. Y 12,2 millones el próximo año. Lo que significa que San Antonio. Detroit, Utah o Indiana. Podrían negociarlo sin devolver nada. Tal transacción. Le ahorraría a los Warriors. Alrededor de 51 millones de dólares. En salarios e impuestos. Este año. Y un estimado de 85 millones de dólares. En salarios e impuestos. El próximo año. Un total de 131 millones de dólares. En ahorros. Para deshacerse de un tipo. Que rara vez juega. Claro. Eso es mucho para llevarse a la boca. Esa es mucha comida. Para llevarse a la boca. Golden State. Incluso. Para una de las franquicias. Más exitosas de la liga. Es difícil renunciar. A un proyecto como James Wiseman. Teniendo en cuenta. La proyección del jugador. Lo que se presupone. Que pueda alcanzar el jugador. Si termina explotando. El problema aquí es. El dinero involucrado. La necesidad de mejoras inmediatas. Que tiene el equipo. Ahora mismo. Sin Stephen Curry. Y aparte que el jugador. No explota. No explota. Entonces. Estas tres razones. Que Golden State. No esté cuajando una temporada. Como la esperada. Que tenga problemas. Que necesiten mejorar. Sobre todo fuera de casa. El dinero. El dinero. Y luego. Que Wiseman. No termina de explotar. No termina de remontar. Su carrera. Después de lesiones. Y todo eso. Hacen. O empujan. Mejor dicho. A la salida. A la salida. De James Wiseman. Del equipo. No sé. Qué haríais vosotros. Es un tema complicado. Porque aquí habrá gente. Que apueste por Wiseman. Y su proyección. Su futuro. Hay otros que digan. Oye. Pues mira. Wiseman no ha explotado ahora. Si explota más tarde. A mí me da igual. Yo lo que quiero es. Ahorrarme impuestos de lujo. 131 millones de dólares. Para Warriors. Ya está. Vamos a ver. Dejádmelo por aquí. ¿Qué haríais? ¿Traspasaríais con estas razones. A Wiseman. O no. Si fueseis Warriors. Comentarme. ¿Qué os ha parecido? Pues. Ese récord. Que ha superado LeBron James. De Karim. Para vosotros. ¿Quién es el GOAT. De todos los tiempos. ¿No? ¿Quién es el mejor jugador. De la historia. Jordan. Karim. Magic. Bird. LeBron. Kobe. Y aparte. Comentarme. ¿Qué os parecen esas declaraciones. De Kobe Bryant. Acerca de la dupla. Con KD. Su relación con Kevin Durant. Y de su estancia. Con Brooklyn Nets. Señalado y respetado. Etcétera. Etcétera. Todo esto por aquí. Like. Subscribe. Y nos vemos en próximos vídeos. Aquí en Cosas del Basketball. Y chao.